Yo tengo ya la casita que tanto te prometí Llena de margaritas para ti, para mi Será un refugio de amores, será una cosa ideal Y entre romances y flores, formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices, ahora podemos cantar Aquella canción que dice así, con su ritmo tropical La, 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 la Que Dios nos dé mucha vida negra, y mucha felicidad Mundo capullo de alejía, si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor, y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de alelí Óyeme cachita, traigo una rumbita Para que la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita La rumba caliente, es mejor que el sol Mira que se rompen ya de gusto las maracas Y el de los bongos ese me queda alborotar Se divierte así el francés, y también el alemán Y se alegra el irlandés, vaya el musulmán Oye Cachita está el borotar, ahora baila el cha, cha, cha Oye cachita nena bonita, ahora baila el cha, cha, cha Cachita está el borotar, ahora baila el cha, cha, cha Y ahora baila el cha, cha, cha Y el marito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino ¿Qué será de Borinque, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinque, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier Llamó la perla de los mares, ahora que tú te mueres con tus pesares Déjame que te cante yo también Isla del Caribe Isla del Caribe Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirado, te trate con negra maldad Preciosa serás mi bandera, mi amor y gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia